El video mapping es una técnica de proyección sobre superficies irregulares. La idea del mapping es salirte de la pantalla cuadrada tradicional y justo con la luz recrear o transformar ambientes, objetos u espacios. El laboratorio surge en el 2012. En un inicio surgió como un despacho de diseño gráfico, ya que los tres integrantes que lo formamos somos diseñadores. Pero justo en el 2013 tomamos un taller que un amigo nuestro impartió y nos encantó. Ver tu trabajo en formato grande era como otra cosa, entonces ese día yo creo que nos enamoramos de hacer visuales y ahí empezó como todo el camino. Primero iniciamos como animando un poco las fiestas de amigos, de nuestros propios amigos DJs y así. Y después surgió la oportunidad de presentarnos en una galería formalmente. Inmediatamente después nos contactaron los chicos de la escuela de moda de IES Moda Casa de Francia y nos invitaron a participar en un festival de moda en París. Y gracias a que pudimos ir allá, pues se nos abrieron muchas puertas. También nos expusimos en Barcelona y en Milán. Bueno, un poco la idea del trabajo de laboratorio es siempre la interdisciplina. Siempre los proyectos de mapping que tenemos tratamos de involucrar a gente que no sea diseñadora, ya sea involucrando a un artista, mapeando su obra o con danzantes, haciendo escenografía interactiva. Nos gusta mucho experimentar, como pues un día jugar con el proyector y empezar a ver qué es si con texturas, si con videos, si con imagen real, ¿no? Nos gusta mucho pues contar historias, ¿no? Siempre creemos que nuestros proyectos tienen que tener una esencia más allá de solo proyectar imágenes bonitas, ¿no? Siempre queremos que la gente sea sensible a lo que proyectamos. El hecho de que yo sea diseñadora, pues justamente me permite la interdisciplina con muchas materias y muchas personas, ¿no? Muchos artistas que actualmente se consideran artistas ni siquiera tienen una formación propia de artistas, ¿no? La mayoría de la gente que hace arte digital son matemáticos, son químicos, son biólogos. ¿Qué es lo que se está haciendo? Creo que se está perdiendo como esta línea de entre qué es un artista y qué no, ¿no? Creo que actualmente pues el arte digital es lo que está permitiendo como romper estos paradigmas y que la gente se involucre y que pues demuestre a través de la tecnología pues otras formas de expresión. Creemos que el mapping se desamejo un poco al surrealismo ya que te permite transformar, ¿no? La realidad de un objeto o un espacio. Entonces en ese sentido quisimos retomar como este elemento y quisimos recrear todo un espacio en donde la percepción y la realidad cambiara, ¿no? De lo que es normalmente el cielo. ¡Gracias!